Hola amigos de Caliente Casino, yo soy Mitch Pérez y por la conmemoración del Día Internacional de la Cerveza, hoy haremos un recorrido por la fascinante historia de esta bebida tan apreciada en todo el mundo. ¡Vamos! ¿Sabías que la cerveza es una de las bebidas más antiguas del mundo? Así es, sus orígenes se remontan a más de 5.000 años en la antigua Mesopotamia. Por otro lado, los sumeríos pioneros en la producción de cerveza incluso tenían una diosa de la cerveza, Mincassi. De hecho, una de las primeras recetas de cerveza se encontró en un himno dedicado a ella. A lo largo de los siglos, la cerveza se extendió por Egipto y Europa. En la Edad Media, los monasterios eran los principales centros de producción cervecera, perfeccionando técnicas que aún se utilizan en la actualidad. Fue en el siglo XVI cuando los españoles introdujeron la cerveza en México. Hernán Cortés envió al rey Carlos V una solicitud para que enviara maestros cerveceros a la Nueva España. Durante el siglo XX, la industria cervecera mexicana creció exponencialmente. Marcas icónicas como Corona, Modelo y Pacífico se convirtieron en nombres conocidos, no solo en México, sino en todo el mundo. Hoy en día, México es uno de los principales exportadores de cerveza a nivel mundial. La cerveza mexicana es apreciada por su calidad y variedad, desde layers ligeras hasta cervezas artesanales innovadoras. Así que este 2 de agosto, celebremos el Día Internacional de la Cerveza, levantando nuestras copas y brindando por esta maravillosa bebida que ha acompañado a la humanidad durante milenios. Y recuerda que en Caliente Casino nos encanta celebrar con estilo. Únete a nosotros para más historias fascinantes y grandes momentos. Salud y feliz Día Internacional de la Cerveza.